El tema del servicio al cliente va mucho más allá de un departamento de quejas y reclamos o que la gente sonría cuando está atendiendo a alguien. A veces muchas empresas se quedan en la capa visible de ese servicio, pero hay temas que son invisibles y muy trascendentales. Por eso hemos invitado hoy a Rodrigo Fernández de Paredes, que es un consultor internacional en ese tema de servicio experto y nos va a compartir, Rodrigo, con la bienvenida, ese contexto, qué es lo que se está viendo actualmente en las empresas en materia de servicio. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Efectivamente, y como dices, el servicio va más allá de tener personas sonriendo frente a un mostrador. Creo que es evidente el esfuerzo que hay que hacer para tener a las personas contentas, pero también hay que trabajar detrás. Y eso implica mucho más que solo trabajar con el personal de primera línea. Hay que diseñar una estrategia, trabajar desde arriba y entender que el servicio es valor. Trabajar en servicio no es un gasto, es una inversión. Y seguro que vamos a entender poco a poco por qué es una inversión, por qué ganamos dinero con servicio. Rodrigo, y usted nos hace la invitación a encontrar esos puntos de dolor, o sea, mirar cuáles son esas áreas súper importantes dentro de la empresa para brindar una experiencia al cliente que sea memorable, que sea inolvidable. Hablemos de ese tema. Sí, mira, en realidad todo parte en la selección. Si nosotros queremos un buen servicio, tenemos que partir por seleccionar correctamente al personal. Si nosotros seleccionamos personas sin actitud de servicio, creo que es un gran problema cuando luego queremos capacitar a estas personas. Capacitar a una persona que no tiene actitud, que no le nace una sonrisa, que no disfruta atendiendo clientes, es muy difícil. No somos payasos como para poder dibujarnos una sonrisa siempre. Tenemos que hacerlo desde adentro. Y eso es parte clave del servicio, es contratar por actitud. Muchas empresas en los procesos de selección no miran una hoja de vida. Miran simplemente a la persona desarrollando una situación tal. No voy yo a demostrar, claro, si yo me preparo para una buena entrevista, logré la posición. Pero luego cuando me ponen frente a un cliente, a una situación crítica de servicio, en el fondo lo que va a pasar es que no lo voy a hacer como quisiera, me voy a estresar y voy a brindar una mala experiencia. Y eso para las marcas es muy importante. Si un cliente se siente insatisfecho con una persona de la empresa X, la empresa X es la afectada. Si esa persona me trata mal porque se estresó, al final, ¿a quién le voy a reclamar yo? ¿A la persona? No, a la marca. Y todo el esfuerzo que hace uno por trabajar justamente la experiencia de un cliente, se puede ir al suelo y desaparecer con una sola mala atención. Y eso es lo que a veces no entendemos. Rodrigo, es muy importante que ese tema del servicio esté en el ADN de la compañía, que sea un acto de amor al prójimo, más que una estrategia simplemente comercial. Y obviamente requiere compromiso de todas las áreas, empezando por la alta gerencia, por la alta dirección, ese compromiso tangible para lograr ese objetivo. Una estrategia efectivamente tiene que venir desde arriba. Si nosotros diseñamos una estrategia solamente a nivel de mandos medios o a nivel de primera línea, definitivamente va a lograr un resultado, pero un resultado no consistente en el tiempo. No es definitivo, se va a caer en el tiempo. ¿Por qué? Porque la alta dirección tiene que estar comprometida. Vengo trabajando temas de servicio y diseño de experiencia, rediseños, en 8, 9, 10 países. Y creo que a la larga las estrategias más consistentes en el tiempo son aquellas que nacieron desde la alta dirección. Recuerdo programas de consultoría que empezaron con una capacitación inicial, una sensibilización. ¿A quién? Desde el gerente general hasta jefes, coordinadores, gerentes, todos. ¿Por qué? Porque el servicio lo tienen que respirar todos. Tú no puedes decirle a un colaborador que atienda bien, si es que desde arriba no lo tratan bien, si es que el servicio a nivel interno no está alineado, si es que las áreas entre sí no se prestan buen servicio. Entonces, lo que tenemos que entender es que la experiencia de servicio no solamente es un área de servicio al cliente, la experiencia de servicio la hacemos todas las áreas de la compañía. Si nuestras políticas, procedimientos, tecnología, personas no están alineadas con el modelo que diseñamos, el resultado al final va a quedarse cojo. Le va a faltar una pata. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos que estar bien articulados. Y ojo, siempre mirar también qué está haciendo la competencia. Nosotros podemos mirar, ¿y qué quiere el cliente? Porque nosotros podemos diseñar una estrategia que a nosotros nos parece genial, la hacemos, nos queda perfecta y la cumplimos. Y digo, si hice bien la tarea, ¿por qué no está satisfecho mi cliente? ¿Por qué se me van los clientes y lo hice bien? Como lo pensé, como lo diseñé. Y la pregunta es, ¿lo hiciste realmente como tu cliente esperaba? ¿Es eso lo que el cliente espera recibir de tu empresa? ¿La competencia está haciendo lo mismo? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? Entonces no podemos diseñar a ciegas. No somos un caballo de carrera que va así y que no mira al costado. Tenemos que entender qué quiere y qué valora nuestro cliente, qué está haciendo la competencia y diseñar algo que sorprenda a nuestro cliente y que haga justamente que no solamente esté satisfecho, sino que recomiende el servicio que le damos. Que sea leal, que solamente esté con nosotros, que hable bien de nosotros sin que se lo pidamos. Ese es el objetivo en realidad que tenemos como gestores de la experiencia del cliente. Tórico, hablemos ahora del tema que tiene que ver con las mediciones y sobre todo el papel que juega la tecnología que le permite hacer saber a quienes tienen que saberlo sobre lo que está pasando en la compañía. Es importantísimo el tema de la medición porque tú puedes analizar el hoy, encontrar tus gaps o brechas, diseñar una experiencia como el cliente espera recibirla. Pero hasta ahí no es todo. Hemos analizado el hoy, encontrado gaps, los llamados puntos de dolor. Hemos diseñado una experiencia mejorada, la hemos implementado. Hemos diseñado estándares, hemos diseñado indicadores para medirlo. Pero si no mido lo que hemos diseñado, si lo que he implementado no lo medimos, ¿cómo sabemos si es que está dando el resultado deseado? Nosotros tenemos la oportunidad incluso de diseñar pilotos previos a la implementación total. Pilotos pequeños en donde tú pruebas, haces el prueba y error. Pruebas si es que lo que estás haciendo te da resultado y si te da, lo masificas. Si pierdes, pierdes menos. Si lo haces ya de manera completa, lo que podrías hacer es justamente, si fallas, no tienes como reencaminarlo, te va a costar mucho el reencaminarlo. Entonces efectivamente parte de la medición es importante. Pero hablamos ahí, la medición. La medición tradicional es decir, donde mido a través de un cliente incógnito, una encuesta, etcétera, y tengo los resultados en 3, 4 semanas. Ahí es donde nosotros, recuerdo en el año 2012, yo como trabajador de una empresa, dijimos, oye, necesito esto. ¿Está en el mercado? No. ¿Qué cosa? Mediciones en tiempo real. Yo quiero los resultados de las mediciones en línea. Y ahí es donde dijimos, oye, yo quiero hacer un cliente incógnito y saber en el momento los resultados de lo que está pasando. Quiero hacer encuestas cuyos resultados me disparen acciones de inmediato. Quiero poder tener un panel de indicadores donde tenga a todos mis locales de todo el país con los resultados en línea de lo que estoy midiendo. Y ahí es donde diseñamos un software justamente para medir esto, un software llamado Experience, que lo tenemos en varios países, en empresas de distintos sectores, y nos ha ido muy bien. Ahora, ¿se puede medir sin un software? Sí. No podemos decir, no, es que ahora Rodrigo dice que solo se puede medir con su software. No, eso es mentira. Medir lo podemos hacer del método tradicional o usando la tecnología. para ayudarnos. El tema es que midamos, porque midiendo, solamente midiendo, vamos a saber si es que lo estamos haciendo bien, si es que la curva va ascendente, si es que estamos planos o si ya estamos decayendo. Recordemos algo, lo que hoy sorprende al cliente, mañana ya va a ser parte de un derecho adquirido y no lo va a sorprender. Entonces, tenemos siempre que reinventarnos en base a cómo cambia nuestro cliente. Por eso es tan importante conocer al cliente, conocer a la competencia, conocernos nosotros y reinventarnos cuando tengamos que hacerlo. Rodrigo, aquí hay un tema que es bien interesante y es cómo las empresas ven el tema de servicio, su estrategia de servicio. ¿Lo están viendo como una inversión o lo están viendo como un gasto? Tema clave, ¿no? Tema clave, sobre todo pensando en que la experiencia me dice que no lo ven todavía como una inversión. En general hay muchas empresas que ya la ven, ya la tienen clara. Es más, estuve en un seminario, en un congreso la semana pasada, un congreso anual de marketing, quizás en mi país, en Perú, y veíamos que la tendencia, ¿qué decía? Que la estrategia de Customer Experience es parte ya de la inversión de las compañías principales en el mundo, porque lo están viendo y la tendencia hacia los próximos años es que sea la principal estrategia de las compañías. Y la pregunta es ¿por qué? Porque un buen producto podemos tener todos. Una estrategia diferenciada en precio, al final lo único que gana, el único que gana con una guerra de precios es el cliente, pero las compañías se desangran. Y seamos sinceros, está bien satisfacer al cliente, pero no aposta de la quiebra de una compañía. Entonces, la diferenciación real de una empresa y la más consistente en el tiempo es aquella que logra enamorar al cliente, es aquella que logra clientes satisfechos, clientes leales, clientes que te recomiendan. Entonces, pensemos en por qué nos da dinero una inversión en servicio. Porque evita que se nos vayan clientes, clientes que pueden ser claves. Porque nos ayuda a aumentar el índice de recomendación. Y el índice de recomendación lo que hace es traernos más clientes. Si nos logramos ese círculo en el cual clientes felices nos recomiendan y vienen más clientes y esos clientes viven la experiencia y son felices, va a aumentar nuestra cartera de clientes. Y vamos a evitar que se nos vayan otros. Yo viví una experiencia, recuerdo, en el año 2013, de una empresa que celebraba el cumplimiento de la meta de ventas de ese año. Y en plena celebración llega una noticia que malogró la fiesta. ¿Cuál era? Que habían perdido más clientes de los que habían ganado ese año. Entonces la fiesta de celebración no tenían nada que celebrar. Porque es como que tú estés poniendo agua en un vaso y que por abajo ese vaso tenga un hueco y se esté saliendo el agua. ¿De qué sirve? Entonces debemos ver la inversión en servicio, una estrategia de servicio como tal. Como una inversión y no como un gasto. Rodrigo, gracias por compartirnos este tema tan interesante para el mundo empresarial. Muchas gracias Juan Carlos por invitarnos y agradezco también a todos tus televidentes por prestar justamente atención a estos comentarios, a estos aportes que creo que pueden servir a empresas de cualquier rubro. Y sobre todo cambiar el chip. Y es que no pensemos en un área de servicio al cliente. Pensemos en una estrategia de servicio, una estrategia de experiencia al cliente. Les aseguro que va a ser una inversión que a la larga la van a valorar mucho. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.